Me pregunto y te pregunto si existe el cielo y si existe el infierno Y si es posible que estemos los dos en los dos, casi al mismo tiempo me pregunto y te pregunto Si es posible vivir en un sueño estando despierto, si cuanto más despierto me siento Más se alejan mis pies del suelo, la respuesta que busco en tus labios La descubro en tus ojos, que cuando miran me lo dicen todo Y maldigo una y mil veces esta distancia que va de tus manos a mis manos Es entonces cuando más te pienso, es entonces cuando más te sueño, es entonces cuando más te quiero Busco a mi alrededor y no encuentro nada No veo nada que no sea esta distancia Nada que no seas tú y esta distancia Me pregunto y te pregunto si te puedo tener sin tenerte y tocar sin tocarte Y si es posible no verte y mirarte Me pregunto y te pregunto si se puede morir de dolor recordando un instante O simplemente abrazando tu imagen Mientras busco entre mis esperanzas, la esperanza de nunca perderte La esperanza en que este sueño dure Cuanto menos para siempre Y maldigo cada segundo que no paso a tu lado Cada instante en que quiero y no puedo Es entonces cuando más te pienso Es entonces cuando más te sueño Es entonces cuando más te quiero Busco a mi alrededor Y no encuentro nada No veo nada Que no sea esta distancia Nada que no seas tú Es la distancia Nada que no seas tú Nada si no seas tú Nada que no seas tú Busco a mi alrededor Busco a mi alrededor Y no encuentro nada No veo nada Que no sea esta distancia Nada que no seas tú Y esta distancia Busco a mi alrededor Busco a mi alrededor Busco a mi alrededor Busco a mi alrededor Y no encuentro nada No veo nada No veo nada Que no sea esta distancia Nada que no seas tú Y esta distancia